A mí no me trajo de la mano ningún familiar, a mí no me trajo de la mano ningún padrino, a mí no me trajo de la mano nadie que no haya sido el pueblo. Como gobernador me ocuparé de darle seguridad a las familias, de que las colonias de Jalapa puedan respirar tranquilidad. Desde el gobierno del Estado, desde el primer momento, estaremos financiando el Eje Vial Oriente. Este primero de julio, de la mano de gente buena y comprometida, ganaremos la elección. Y para el pueblo de Veracruz, ganaremos el gobierno del Estado.